Hay unos de escuelos de cajón, los tuvieron reto ¿Así? ¿Y el que tuvo la culpa? Pues él Como la dio a uno y al otro la dio al otro ¿Pero con qué? Con mi troca, la negra La troca sigue gelando, no se pregunten si pudieras ¿Ahí anda ahorita? Sí, el que no está cubriendo ¿O él? ¿Y eso? ¿Suscríbete al canal?